¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos? Este video lo he vivido hace meses atrás. En fin, lo que va a hacer este producto es convertir tu iPhone X en un walkie-talkie. ¡Vamos con el video! Siendo un walkie-talkie lo que vamos a requerir es de dos unidades para que ustedes puedan tener uno y la persona con la cual ustedes quieren mantener contacto de forma rápida como walkie-talkie pues también tenga este dispositivo. Como pueden ver, Professional FM Transaver, aquí ustedes van a ver que aparentemente tiene para diferentes modelos de iPhone ya sea el de 5.8 pulgadas, el de 5.5 pulgadas y el de 4.7 pulgadas y tienen dos colores en anaranjado como también en verde. Estos de acá son en color verde, debieron de mandarme uno en color verde y el otro en color anaranjado para que ustedes puedan ver la diferencia. Me imagino que el rango de distancia debe ser de 5 kilómetros. Pero he tratado yo de buscar esa información, lamentablemente no lo he encontrado tampoco en el manual lo que sí va a contar con una batería de 3.500 milamperios. De esta forma ustedes también van a poder cargar su dispositivo móvil pero vamos a tener que utilizar un cable para poder de esa manera cargar el celular. Entonces acá ustedes tienen el producto, viene en color verde en los bordes como pueden ver, una línea verde y también en el centro. Vamos a ver que aquí está el parlante y acá vamos a tener una pantalla que nos va a dar la información ya sea la frecuencia, el canal, el volumen, entre otras cosas. En la parte inferior vamos a tener un puerto USB para poder cargar de esta forma la batería que lleva internamente este protector. Es un plástico blando en la parte superior para que podamos colocar el dispositivo. Acá yo tengo un dummy que cumple con la medida del iPhone X. Ahí ustedes pueden ver, calza perfecto. Y ahorita lo tenemos prendido. Vamos a tener un amplio orificio para la cámara y acceso ya sea al botón de prendido como también a los botones de volumen como al mute. Y acá vamos a tener ciertos orificios, sea para el lightning connector, el micrófono como también el parlante. Entonces, es así como se va a ver el dispositivo. ¿Qué más se incluye en este paquete? Vamos a tener esta... A ver... Tita para poderlo ya sea tener en el cuello o el celular y de esta forma mantenerlo siempre no en el bolsillo, sino con ustedes en el cuello. En la parte superior, yo había justo sacado esa parte que se los voy a mostrar ahorita que tengo la tapita. Perdón, aquí está la tapita. Ustedes van a tener varias opciones de antena y eso lo vamos a encontrar acá. Fuera de ello, tenemos el cable USB para poder cargar la batería del estuche. Tenemos el manual o guía rápida de usuario que va a estar en varios idiomas. Vamos a contar con diferentes antenas. Por ejemplo, acá tenemos una que es medianamente pequeña y la otra es un poco más larga. Como pueden ver, me imagino que esta es para la distancia que nos va a poder dar dependiendo de cuál ustedes desean utilizar. Y vamos a tener este cable que nos va a permitir poder cargar nuestro dispositivo móvil directamente desde el estuche. Lamentablemente no lo va a poder cargar en forma inalámbrica. Y para poderlo cargar, pues vamos a tener que colocar este cable acá y el otro cable ya directamente en el dispositivo para que de esta forma podamos cargarlo. Entonces, eso también es otra opción que nosotros vamos a tener. Es bien industrial, como pueden apreciar. Y aquí vamos a tener ya la segunda unidad que incluye lo mismo, ¿no? Que ya les he mostrado, solamente que esto pues ya nos va a permitir podernos comunicar con la otra persona. Por ejemplo, vamos a cambiar la antena. Vamos a colocar esta pequeña. Si ustedes tal vez quieren tener un poco más de rango o distancia y de esta forma se van a poder comunicar. Yo lo que voy a hacer es ahorita dar este radio, ¿no? A mi hija y me voy a estar comunicando con ella para que ustedes puedan ver qué tal se escucha. Ok, acabo de darle el radio a mi hija y vamos a comunicarme con ella. Ok, Leila, ¿qué tal me escuchas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo televisión? No te escuché. ¿Estás viendo televisión? Ok, este... ¿Qué programa estás viendo? Nada. Estás en tu celular, ¿cierto? Haz tu tarea. Haz tu tarea o voy ahí, ahí, vas a ver lo que te pasa. Ya, chao amor, gracias. Entonces, como pueden ver, ha sido tan sencillo como eso poder utilizar este equipo, ¿no? Y acá vamos a bajar un poco para que ustedes puedan ver. Entonces, en esta pantalla vamos a poder... Ahorita estoy cambiando al canal 6, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5. Ese es el canal en el cual ahorita estoy. Vamos a poder acá subir el volumen. Up, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos al 15 que lo he tenido en alto. Entonces, ahí está en lo más alto. Es así como ustedes van a poder modificar algunas áreas. Pensé que esto podía servir como carga inalámbrica o colocarlo tal vez en una área para poderlo colocar en forma inalámbrica. No lo es. Simplemente es parte de la decoración. Y como les dije acá, ustedes van a tener el parlante. O sea, cuando ustedes quieren hablar con el celular, pues lo tienen de esta forma y van a poderse comunicar. Si quieren hablar por radio, simplemente lo voltean y van a poder hablar de esta manera apretando este botón. Porque acá, como ustedes pueden ver, vamos a tener un pequeño botón para poder acceder al radio. Y el resto de los botones es simplemente para acceder al dispositivo móvil o al celular. Y acá tenemos el botón de prendido y apagado. Entonces, es así como funciona este producto. Es tan sencillo como eso. En caso de que ustedes estén interesados, yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción. En caso de que les haya gustado este video, y no se olviden de la manito para arriba, no se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Y no me equivoco, sé de Tecno Farad y nos vemos, señores, en un próximo video. Chao.